Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, usa el código LAENCERRONA para ahorrar el máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios Tecambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es viernes 6 de mayo de 2022. Ya estoy aquí. Gracias por los mensajes. Gracias al equipo del programa por cubrirme y a todo bien. Ya todo bien aquí en el programa. Ya todo mal en el Perú. Ayer básicamente se terminaron de cumplir todas las ofertas del programa de gobierno de Keiko Fujimori del 2016. Ayer se terminó de completar el triunfo absoluto de las posturas que en ese momento representaba el Fujimorismo, pero que hoy tiene como aliados a gente del otro extremo como Vladimir Serrón o incluso de supuesto centro tipo Acción Popular, APP. Una por una, todas las peleas por las cuales el Fujimorismo puso contra las cuerdas a PPK en el inicio de esta crisis perpetua que vivimos hasta ahora, pues una por una todas esas peleas han sido ganadas por estas alianzas de supuestos extremos, pero en realidad no son ni extremos ni centros, son simplemente cogollos de intereses. Entonces, ¿cuál ha sido la última, la piedrita final en la lápida de la democracia liberal peruana? Ayer el Congreso aprobó una ley para bajarse la educación sexual en los colegios, en un país de violadores, en un país en la que es la segunda población carcelaria más grande es de violadores, en el que todos los días tenemos noticias horrendas, en el que hace poco hubo una marcha en Chiclayo enorme por una violación horrible. En ese contexto, ellos han aprobado una ley llamada, con ironía por supuesto, ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Ojo, su principal objetivo es atacar el enfoque de género, que es muy necesario en un país como el nuestro, pero no solo eso, y las consecuencias pueden ser realmente alucinantes. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pues básicamente le da el poder a las asociaciones de padres para vetar los contenidos de los textos escolares e incluso la orientación de la currícula establecida por el Ministerio de Educación. No es que cualquier padre pueda ir al Ministerio y observar los contenidos, no, sino que tienen que ser a través de asociaciones como las APAFAS o comités o asociaciones civiles inscritas en los registros públicos. ¿Qué asociaciones han inscrito en los registros públicos? Pues las ultraconservadoras tipo Con Mis Hijos No Te Metas o específicamente la Coordinadora Nacional Pro Familia, que incluso aportó a esta ley en la Comisión de Educación del Congreso mientras se estaba preparando. Por supuesto, en esa comisión no le hicieron ni caso al Ministerio de Educación, ni a la Defensoría del Pueblo, ni a nadie con una visión mínimamente racional. En esta ley expresamente se habla del pleno respeto a la libertad religiosa o convicciones morales de los alumnos, lo que puesto así de vago, pues abre las puertas para todo tipo de locuras, no solo censurar libros y no solo hablar de educación sexual, podemos hablar incluso de historia, porque hay gente que en pleno uso de su libertad religiosa cree que la tierra fue creada hace 4.000 años en 7 días. Ellos tienen todo el derecho de contarles ese cuento a sus hijos en su casa, pero no tienen el derecho de imponerles a los demás este tipo de locuras. Y eso es lo que va a pasar ahora, porque el Ministerio de Educación va a tener que crear un registro de asociaciones de padres de familia y esas asociaciones van a tener que dar la conformidad para los textos que pueda publicar el Ministerio de Educación. Incluso se va a sancionar a los funcionarios que publican materiales sin la participación de las asociaciones de padres. Si el material no cumple ese requisito, van a poder ser retirados. Digamos que al Ministerio se le ocurre publicar algo sobre la extinción de los dinosaurios sancionados. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que los dinosaurios se murieron porque Noé no los subió a su arca. Esto no es solo sobre educación sexual. Ese es el objetivo principal de estos ultraconservadores, claramente. A ellos les encanta el país de violadores que tenemos. Pero no es solo educación sexual. Las consecuencias pueden ser realmente delirantes. Y los adolescentes que salgan de ese sistema escolar, ¿a dónde van a entrar? Al sistema universitario retomado por las mafias de la educación. Ayer me he pasado un buen rato tratando de encontrar algún buen argumento a favor de esta contrarreforma de la SUNEDU que tiene también una ley con nombre irónico, porque es una ley de fortalecimiento de la SUNEDU cuando en realidad hace todo lo contrario. He tratado de buscar un buen argumento, pero no lo encuentro. Un buen argumento a favor de esa ley. Quizás el más representativo al final sea el de Vladimir Serrón en un tuit que le puso como respuesta a la congresista Silvana Robles, que es de Perú Libre y una de las pocas congresistas de Perú Libre que votaron en contra de este descalabro. Pero pues ahí, según Serrón, defender a la SUNEDU es una postura pro-Casviar. Y ya, eso es, no hay más argumentos. Otro argumento es que la SUNEDU no era buena porque permitió cosas como la tesis plagiada del presidente Castillo, pero la tesis de Castillo es del 2011. Y la SUNEDU se creó tres años después. Y efectivamente, además, como ya les dijimos en este programa, la SUNEDU cerró la filial de Tacabamba, de la César Vallejo, donde supuestamente había estudiado Castillo, porque no cumplía los estándares mínimos. Es más, la SUNEDU va a investigar lo de Castillo. Esto es algo que la SUNEDU, cuando se empiece a aplicar esta ley, pues va a ser bien difícil que haga, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente le han quitado los dientes, no la han fortalecido. Ojo que no es sólo que los regulados han tomado al regulador, como ya les explicamos en este programa. No es sólo que los rectores pasan a integrar el Consejo de la SUNEDU. No, la ley aprobada el miércoles es bastante más amplia. Le quita financiamiento, la saca del ámbito del Ministerio de Educación, no puede supervisar facultades y programas en específico, sólo puede dar vistazos generales a una universidad, a una sede. Es una ley muy bestia. Supuestamente una esperanza sería que el Ejecutivo la observe, presente una demanda, pero no va a suceder. Yo insisto, si la SUNEDU hubiese existido en el 2011, pues ni el señor Castillo ni su esposa serían magísteres. El presidente maestro amauta no le interesa para nada defender la educación. Ya el primer ministro, Aníbal Torres, dijo que no sabía si iban a observar la norma porque tenía que leerla. ¿Porque el primer ministro no lee el diario del peruano? Ya pues. El ministro de Educación no ha dicho nada. Rosendo Serna no se ha manifestado. El único del gabinete que ha dicho algo ha sido el canciller César Landa, quien por cierto fue nada menos que ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional, que en la práctica se convirtió en la partida de nacimiento de la SUNEDU. En su cuenta de Twitter, Landa dijo que la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU no garantizaban el derecho a la educación de calidad de los estudiantes y que él sí cree que la reforma educativa tiene que continuar a ver si hace algo dentro del Ejecutivo o al menos renuncia. Hay algunas esperanzas desde fuera. Los abogados César Azabache y Luciano López van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Solo necesitan 5.000 firmas para iniciar un proceso contra el Congreso. Apenas tengan los planillones listos, nosotros les vamos a avisar. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en el segundo. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple. Descarga la app, ingresa a tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es viernes 6 de mayo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y sigamos un ratito con el multiverso de los ataques a la educación. Porque ayer los amigos de Epicentro recordaron este juramento que hicieron el año pasado nomás. Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo para fortalecer la SUNED. Juro promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes. Fortaleciendo además el trabajo de la SUNED. Juro promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes. Fortaleciendo además el trabajo de la SUNED. Castillo mientras juraba seguro estaba pensando en el niño, en el pollo y en su tesis. Porque ya han pasado 5 días desde el destape de Vicky Zamora en Panorama, de los plagios de la tesis de Castillo. Una tesis que según el comunicado de Palacio no es la verdadera. Y Palacio no entrega la verdadera supuestamente. A pesar de que esta, la que sacó Panorama, fue entregada por la propia César Vallejo después de un pedido de acceso a la información. Si el presidente dice que esta no es su tesis, ¿dónde está la verdadera tesis de Castillo? Ayer la Fiscalía de Cajamarca le abrió una investigación al presidente por los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido a raíz del bono de 200 solcitos que obtuvo gracias al grado de magíster que le dio esa tesis. Este caso no pasa a manos del Fiscal de la Nación porque son hechos anteriores a su elección. Lo irónico es que el fiscal que va a estar a cargo, Juan Tantalián, no solo también es chotano, sino que también obtuvo su grado de magíster en la César Vallejo. Y hoy debería terminar el debate estéril del cambio de constitución. Estéril no porque la constitución sea intocable o no. Ese no es el punto. El punto es que el proyecto presentado por el gobierno era a todas luces inviable. No iba a pasar, pero ni la primera instancia. Y en este gobierno son bien cortos de mira, pero no tanto. Ellos siempre han sabido lo que iba a pasar hoy. ¿Qué va a pasar hoy? Pues que la Comisión de Constitución va a ver el proyecto del Ejecutivo y con toda seguridad lo va a archivar. Así aparece en el borrador del texto que ha preparado la fujimorista Patricia Juárez. ¿Por qué? Porque señala que los cambios a la Constitución solo los hace el Congreso y punto. Ahí fue. Se acabó. Ojo que el gobierno ya había empezado su propia campaña a favor de la Asamblea Constituyente, como se puede ver en el video de testimonios que se colgaron en las redes sociales de la PCM. Esto es un mal uso de los recursos públicos. Por más que el gobierno haya hecho la propuesta, no puede tomar partido. Así pasó, por ejemplo, con la campaña del referéndum de Vizcarra. Ellos no sacaron. Ese gobierno no sacó videos de este estilo de propaganda. Bueno, de todas formas, este rollo se acaba hoy. Hoy se archiva esta propuesta con toda seguridad, lo que no significa que el debate constituyente haya muerto. Solo que esta propuesta del gobierno nunca fue viable. Era básicamente una cortina de humo. Y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra el ex ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, quien es acusado de los delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado por el caso Provías Descentralizado, y con él se investiga a los niños. Los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo, Juan Mori, Darwin Espinosa, Jorge Flores e Illich López. Y a ellos se les suma el vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara. A todos ellos se les acusa del presunto delito de tráfico de influencias agravado por supuestos favorecimientos en licitaciones a empresas chinas, en el ya famoso caso Puente Tarata 3. Y un dato de Gloria Cano de Aprode al que no se le ha prestado atención. En la ya famosa lista de condecorados por el Congreso, por el operativo Chavín de Huántar, no solo estaba Roberto Huamán Azcurra, el brazo derecho de Montesinos, sino alguien más siniestro. Porque por último Huamán era un camarógrafo. También estaba nada menos que Jesús Zamudio, que incluso fue portada de caretas como verdugo de confianza de Fujimori. Sobre Jesús Zamudio, que estuvo 13 años prófugo, todavía hay un proceso pendiente por un asesinato extrajudicial durante el operativo Chavín de Huántar. No olvidemos que la lista de condecorados por el Congreso fue elaborada por la oficina de José Williams, que ahora es congresista, pero que en su momento, cuando era militar, encabezó este operativo. Y toda la vida nos han contado la historia de que una cosa fue el operativo limpio, perfecto, y otra cosa distinta fue cuando ya se metieron unos gallinazos, ¿no? Huamán, Zamudio, a ejecutar extrajudicialmente a los rendidos. Pero si el propio jefe del operativo no hace la distinción entre comandos y gallinazos, ¿por qué los demás tendríamos que seguir haciéndola? Y volvamos a las movidas populistas del Congreso. Como les contamos el miércoles, ya aprobaron un quinto retiro de la AFP y habrán vuelto a aprobar otro retiro de la CTS, con una abrumadora aprobación de 101 votos a favor y solo dos abstenciones. Se autorizó que por única vez, y hasta el 31 de diciembre, los trabajadores formales que cuenten con depósitos por CTS podrán disponer del 100% de sus depósitos que tengan acumulados. ¿Y la excusa cuál es? Pues la misma que vienen usando hace años, ¿no? Una iniciativa para enfrentar el impacto económico negativo de la pandemia. Esta es la definición misma del populismo, ¿no? Son medidas que pueden tener gran aprobación, que para la gente común y corriente suenan muy bien, pero que su beneficio es mínimo porque ¿cuánta gente tiene AFP? ¿Cuánta gente tiene CTS? ¿En un país con 70% de informalidad? Entonces, para empezar, el beneficio es muy breve porque esa plata la quemas muy rápido y también muy limitada con muy poca gente. Y más bien el impacto negativo en la economía de todos los demás a mediano plazo, pues es eso, un impacto negativo, como ya vimos en 2020. La economía peruana quedó contra las cuerdas, entre otras cosas, por medidas como estas, que suenan muy bonito, pero al final, si mide su costo versus su beneficio para toda la población, pues es negativo para todos los demás. Y hablando de nuestra golpeada de economía, una noticia del New York Post que ha pasado completamente desapercibida. La frontera de Estados Unidos se enfrenta a una subida de migrantes de Perú. Entre octubre del año pasado y marzo de este año, en un plazo de seis meses, 8,262 peruanos, a quienes rara vez se les ve tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, han sido detenidos en el cruce sur, según datos obtenidos por The Post. Eso es más del doble de los peruanos que llegaron a la frontera en 2021, cuando 3,197 inmigrantes de ese país fueron interceptados por agentes federales. Sigo leyendo. Históricamente, la cantidad de peruanos que llegan a la frontera ha sido aún menor. La mayoría de inmigrantes que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos son de México, Guatemala o Honduras. Y una última noticia para irnos, una noticia pandémica. Ayer la OMS dijo que la cifra de personas fallecidas en todo el mundo a consecuencia del COVID-19 es casi tres veces mayor a la calculada hasta el momento. En total son casi 15 millones de personas las que han muerto como resultado directo o indirecto del virus. La cantidad de decesos estimada previamente por la OMS era 5.4 millones. Ahora están hablando de 9,5 millones de muertes más. Aquí se incluye a personas con otros padecimientos, como cáncer, que no pudieron acceder a atención médica cuando los hospitales se vieron desbordados durante los picos de la pandemia. 15 millones en dos años. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en la encerrona con Marcos Cifantes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Anchicama! ¡Nos vemos! ¡Tú para Anchicama! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy es viernes de emprendimiento. De todas las cherries, estas historias de gente adelante vienen con descuentos para ustedes. Recuerden que si quieren salir en esta sección tienen que escribirle a Claudia al inbox del Facebook de La Encerrona. Hola Claudia, somos Enma Jewelry, un emprendimiento de joyería de plata que iniciamos en pareja hace dos meses. Nos distinguimos por contar con diseños minimalistas. En esta ocasión estamos en campaña por el Día de la Madre. Ofreceremos descuento del 20% en toda la tienda si usan el cupón ENCERRONA20. Pueden buscarnos en nuestro Instagram Enma Jewelry y participar del sorteo que realizaremos hasta este viernes hoy donde regalaremos un lindo collar de mamá junto a otros premios de colaboradores. Hola Marco, somos Luch Cultura y Contra Cultura, un grupo de amigos que hace años sacamos adelante un proyecto de prendas de vestir donde a través del arte y diseño no convencional la cultura peruana era la protagonista. Debido a que el sector turístico fue duramente afectado tuvimos un bajón fuerte en estos dos años. Por eso comenzamos a dirigir nuestros esfuerzos al público local de quienes hemos recibido un gran apoyo a favor de nuestro arte. Por eso queremos a través de La Encerrona brindarles un 20% de descuento en todos nuestros productos más un envío gratuito a todo el Perú. Díganos que vienen de parte de La Encerrona cuando nos escriban a nuestro Instagram Luch, L-O-O-C-H, rayabajo, oficial. Muchas gracias. Hola Claudia, Romina, Jonathan y Marco. Somos Innova Point Perú, un emprendimiento nacido en la pandemia. Vendemos productos tecnológicos en tendencia como smartwatches, audífonos, parlantes y accesorios para que personalices tu dispositivo a tu gusto. Todos de calidad y con delivery a todo el Perú. Si vienen de parte de La Encerrona, 15% de descuento en productos seleccionados. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok como Innova Point Perú. Muchas gracias y muchos éxitos. Hola Marco, soy Rafael Mesía, tengo mi tienda que se llama Soma y comercializamos paletas y helados artesanales en Ancón. Nuestros postres los elaboramos nosotros mismos en nuestro taller de repostería en Surquillo. El resto de productos se los compramos a amigos cercanos que tienen emprendimientos y a negocios elegidos por nosotros, cuyo sabor y calidad pasa por nuestro filtro. Lamentablemente, cuando apenas inauguramos el 30 de diciembre, vino el cierre de playas decretado por el exalcalde Muñoz. Al siguiente fin de semana vino la tercera ola y luego la erupción, la alerta de tsunami, la evacuación de playas, la contaminación de petróleo en la bahía. Las playas se clausuraron definitivamente hasta la fecha sin un horizonte estimado de reapertura. Por eso, para tomar impulso para los encerroners, les ofrecemos un 10% de descuento. Hacemos delivery a todo Ancón, Balneario y Distrito Urbano. Me encuentran en Facebook e Instagram como Tienda Soma, con dos emes. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona está libre de derechos. Llévensele, llévensele a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y rótenla con su familia, con sus amigos que creen que los dinosaurios se murieron porque Noé no lo subió a su arca. Con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, a todos los que planean, a todos los miembros del canal de YouTube y a todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Bueno, y hoy es Viernes de Versos y nos han escrito los amigos de la editorial Colmillo Blanco porque están lanzando el nuevo poemario de Vanessa González Madrid. Se llama Puente de Barolio. El Puente de Barolio es un pequeño órgano del cerebro que lo conecta con el cerebelo y con las médulas pero también es un espacio en la mente de la poeta. Y cito, un lugar seguro donde todos podemos dejar caer nuestras barreras y revelarnos ante nosotros mismos con lo que nos hace vulnerables. Por si acá la presentación del poemario es mañana, sábado 7 de mayo a las 7 de la noche en Silvestre Restaurante en Barranco. En la mesa van a estar la periodista y poeta Camila Creja, el damaturgo y actor Franco Isa. Y la verdad es que está bastante bien este poemario, Puente de Barolio. Y yo me he pasado un buen rato tratando de elegir qué les leo hoy y por eso nos vamos a ir con Ansiedad Manifiesta de Vanessa González Madrid. De día tomo pastillas, las escojo, les hablo, les cuento lo importantes que son, les agradezco. A veces una o dos, en días en los que mi mente deja de contestar, puede que tres. Entran en mí, se alistan para el viaje. Espero unos minutos, escucho el movimiento, hablan entre ellas, se apiadan de lo que encuentran, emiten sonidos que suben arrastrándose por mi garganta. No estoy tan sola, pienso. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad. Por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades, desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna. Hola, soy Claudia Guevara, gestora de comunidad de El Encerrón, y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan, opinan y necesitan. Son cientos de mensajes todos los días y si te has sentido escuchado por nosotros, por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube. Nos estamos leyendo.